Alarmante el indicador que traemos para el vídeo de hoy, en el que podemos observar cómo estaría el order book de Coinbase Pro. Es el order book en el que están operando prácticamente todas las ballenas y que, como podemos observar, cuando quieren tirar el precio, como han hecho en anteriores ocasiones, o levantarlo, crean soportes y resistencias grandes. Vemos como aquí también empezaban con sus grandes ventas. ¿Y qué es lo que estamos observando para el día de hoy? Cuando tenemos nuevas noticias de que más de una ballena está empezando a tomar beneficios, que lo vamos a ver justo ahora. La noticia es que esta vez, en la zona de los 51.000, 52.000 dólares, donde nos encontramos ahora mismo, no habría absolutamente nada. Estaría totalmente vacío, mientras que por la parte alta sí que es verdad que se estarían empezando a crear esas pequeñas posiciones para hacer que el precio caiga. Y que ahora vamos a ver con más detalle a continuación. Obviamente que todo esto esté totalmente vacío no significa que el precio vaya a caer inmediatamente y que nos desplomemos hasta el suelo. Pero sí que es verdad que no es nada bueno tenerlo. No es nada bueno ver el order book por la parte baja vacía, mientras anteriormente han intentado vender y por la parte alta tenemos diferentes ventas. Observar en los últimos meses cómo ha funcionado esto. A la que había barreras, tenemos caídas. Y a la que tenemos barreras, tenemos caídas. Y a la que tenemos compras, tenemos subidas. Lo mismo se podría aplicar de la exacta misma manera para lo que estaría pasando ahora mismo. En el cual ya se habrían ejecutado las primeras ventas. El precio no habría caído. Se están empezando todavía no muy fuerte. Que si en algún momento acaban ocurriendo fuerte, os lo traeré al canal urgentemente. Pero ya las primeras zonas de barreras por la parte alta, mientras que si nos fijamos por la parte baja, aquí no hay absolutamente nada. Ni siquiera un poquito cerca. Vemos alguna pequeñita línea en los 48.000 y da gracia. Esto no sería alarmante si no fuera por una única cosa que estaría pasando ahora mismo en el mercado. Como podéis observar, en la zona en la que nos encontramos, llevamos con diferentes barreras en todo momento por la parte alta. La zona de los 53.500 aproximadamente. Y ahora mismo lo que estamos viendo es que estas barreras empiezan ya a atacar partes más bajas. Os hago zoom para que entendáis. Aquí tenemos toda la zona blanca. Y empezarían a poner barreras en la zona de los 52.000 dólares. Presionando a la baja para que el precio intente caer. Esto, digámoslo así, puede ser spoofing. Puede ser tramas que usan para intentar engañar. Que ya la han hecho con anterioridad, así que no es nada nuevo. El problema es lo que estaríamos viendo por parte de los deltas. Por parte de lo que hacen las ballenas y hacen los retails. Para ello tenemos que mirar una pequeña cosa que pasaba el día de ayer. Observamos. La línea azul que tenemos por aquí arriba, lo único que nos indica es el total de las órdenes. Si juntásemos todas y las apalmazásemos, ¿quién es el que está teniendo más fuerza en estos momentos? Pues señores, tenemos malas noticias. Y como estáis viendo, ¿cómo está cayendo en estos momentos? Los tiburones rojos, podemos llamarlos así. Porque serían como una ballena intermedia. Todavía no llegan a ser ballenas. Habrían estado comprando durante esta última subida. Pero ya en estos momentos han parado. Han cesado. En estos momentos, justo ahora podemos ver incluso un pequeñito retroceso. Si se hace bastante zoom y podéis verlo desde casa. Pero ese no es el factor. El problema de todo esto. El problema estaría viniendo de las ballenas moradas. Que como veis por aquí, son las ballenas que más importancia tienen en el mercado. Porque son las que más órdenes ejecutan. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que a partir de la mitad del rango, a partir de que se iniciase la zona de los 52.000. Y empezasen a ponerse las barreras por encima de los 53.500. Esta gente ha empezado a vender. Pero bueno, que empiecen a vender lentamente no es un problema. El problema vendría como a partir del movimiento liquidatorio. Cuando atacábamos esa zona de los 53.000 dólares hace un par de días. Mirad lo que ha pasado. Se ha desplomado. Y sobre todo, las últimas 24-48 horas. Cuando podemos ver esa línea morada que ya habría llegado a lo que sería la zona de mínimos. Claro, ahora el problema está en que si juntamos las dos cosas, esto no empieza a pintar nada bien. Cada vez nos dejan más el entredicho que el retroceso esperado está a punto de ocurrir. La cosa es, ¿hasta dónde va a ocurrir este movimiento? Desde luego, lo que tenemos que tener claro es que cuando veamos este tipo de barreras que se encuentran en el precio, podemos esperar que el precio a partir de ese momento empieza a girarse. Nos gustaría ver algo así. Como la última vez, cuando caímos a los 38.500, llevábamos una caída, un gran retroceso. La gente ya pensaba que nos caíamos al subsuelo. Y mágicamente salieron estas grandes barreras que protegían el precio de caer más. Y desde entonces solo hemos conocido la subida. Por ahora eso no ha ocurrido, no está pasando. Y vamos a ver ahora dónde podemos llegar con todo esto. Y lo que estaría ocurriendo es que por el apartado de Coinbase Premium, estamos hablando de que es el apartado que se encarga. Bueno, de las transacciones que hacen los ETFs de Bitcoin, vemos algo bastante curioso. Y es que por primera vez, señores, volvemos a estar negativos. En estos momentos en Coinbase estarían vendiendo más Bitcoins que comprando. Y esto es interesante porque cuando vemos aquí toda esta zona roja, que más de uno se alertaría y diría, ¿Qué está pasando ahí para que haya tanto rojo en estos momentos? Todo esto, señores, englobaría las 100.000 Bitcoins que acabó vendiendo Grayscale. ¿Os acordáis de ellos? Del ETF de Bitcoin que intentaban deshacer posiciones. Y a partir de aquí frenaban sus ventas y los ETFs de Bitcoin continuaban la subida. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Grayscale, estos últimos días, está vendiendo lo que suele vender siempre. Que es más bien poco, digámoslo así, cuando conseguimos unos flows tan positivos como los que veíamos anteriormente. Y al contrario, sin tener una presión de ventas de Grayscale como sí ocurría anteriormente, estamos entrando en territorio negativo. La gente está tomando beneficios. Y en este caso no es la gente, son las instituciones. Porque son las únicas que operan desde el apartado de Coinbase Premium. Con esto visto, ahora mismo, y pasando con Bitcoin, lo tenemos en la zona de los 51.000 dólares, zona baja, habiendo ya roto los primeros mínimos, pero sin una gran fuerza. No habrían reventado la parte baja. ¿Cuál es la única salvación que le puede ocurrir a Bitcoin ahora mismo? Y después de esto vamos a ir rápidamente con las zonas de si hay una caída, tienen un gran importancia y un gran soporte. Pues principalmente lo único que podría salvar a Bitcoin es lo que veis por pantalla, que sería impresiones de dinero monetarias. En este caso de FDUSD, la stablecoin controlada por Binance para hacer sus jugarretas. Que en las últimas horas, días, lo que habríamos visto es que habrían conseguido aumentar el market cap de prácticamente las stablecoins. Y que si rápidamente nos vamos a Bitcoin y activamos el indicador que nos muestra cuándo están imprimiendo estos dineros, podemos ver cómo en los últimos días, desde ayer, habíamos tenido una impresión de 70 millones, de 180 millones y de otros 70 millones. Juntando en total un poco más de 300 millones de dólares. Ahora mismo dependemos prácticamente de que las stablecoins acaben pumpeando el precio para salvarlo de una posible caída. Aunque como ya sabéis, si se imprimen muchas, eso es lo que acaba ocurriendo. Pero para ello, se tienen que imprimir muchísimas. Con esto visto, y si pensamos en un retroceso, nos tenemos que ir al gráfico diario. En el gráfico diario tenemos la que para mí sería la principal zona de todas. Y que ya habría que ver qué es lo que acaba ocurriendo si se acaba perdiendo. Para que nos hagamos una idea, estamos hablando de la zona de interés de los 48, 47 mil dólares. Y para que nos hagamos una idea de la importancia de esto, observar como si en algún momento nos quedamos por encima de los 48 mil, 47 mil dólares, sería el escenario más positivo que podría llegar a ver Bitcoin. ¿Por qué? Porque número uno, estás usando de soporte una zona de interés que previamente ha servido como soporte y resistencia en los bullruns anteriores. Y número dos, no te has metido por debajo del rango que teníamos anteriormente. No te has metido por debajo de los niveles de cuando estábamos sacando el ETF de Bitcoin. Eso haría que estar en esta zona sería perfecto e increíblemente bueno para Bitcoin. Un escenario totalmente alcista. Luego ya habrá que ver si eso se acaba completando o no, que es lo que acaba ocurriendo cuando tengamos la caída. Si no, ya tenemos diferentes zonas marcadas, como puede ser la zona donde acumulan y distribuyen a nivel on-sane, que la tendríamos en los 42 mil 500 dólares como una zona muy relevante, sería la más importante del mercado en Bitcoin. Y ya, por último, si acabásemos bajando bastante, tendríamos la zona donde las ballenas han estado más activas en la zona de los 38 mil 500, que como hemos visto hace un segundo, ha sido esa zona gigantesca donde teníamos esa barrera tan verde que provocaba el pump que hemos tenido ahora mismo. Con ello, esas son las zonas. Y ya hemos comentado cómo estarían actuando las ballenas. Recordad una pequeña cosa. Estamos a día viernes y queda el fin de semana por medio. De normal, los fines de semana suele haber movimientos falsos. Cuidado con las liquidaciones. Cuidado que te hagan movimientos dentro del rango en el que nos encontramos porque seguimos dentro de este rango y os acaben liquidando por intentar meteros en una posición antes de tiempo. Es importante entender que si querrán hacer algún movimiento muy grande, yo pensaría para la próxima semana. Aunque ya sabemos cómo es Bitcoin y ya sabemos que nos pueden sorprender en cualquier momento. Para alguna persona que a lo mejor echaba un poquito de menos, el indicador que siempre tenemos del spot, en el que ya nos junta a todas un poquito, vemos cómo tampoco tenemos ningún tipo de movimiento extraño. Tenemos una parte baja, tenemos una parte alta, podemos observar exactamente lo mismo por aquí y más o menos, más o menos, estaríamos en la misma zona. Aquí la tenemos en la parte baja del todo, aquí todavía no habría llegado, podemos darlo como que es algo bueno, pero ya hemos visto por el otro lado cómo están actuando las ballenas más relevantes. Recordad que si os está gustando la información, estos vídeos los actualizamos día a día. Quiere decir, si eres nuevo, a lo mejor te has perdido los anteriores. Para que eso no ocurra, déjame aquí tu suscripción, activa la campanita para vernos en el próximo, en el día lunes. Con todo esto es momento de actualizar los indicadores premium para que toméis las mejores decisiones en el mercado. Ya hemos actualizado el anterior, el que muestra los deltas del spot porque lo quería traer al principio para que no perdieseis el hilo de todo, pero vamos a ir con las liquidaciones que en estos momentos nos estarían enfocando un poquito la zona todo en la parte baja. Por parte de Bitcoin se nos habría formado una muy pequeñita en el corto plazo, las 50.500, lo que sería la parte de los mínimos. Por eso, con liquidaciones en los 50.500 y viniendo el fin de semana, cuidado con esos mechazos de liquidaciones, movimientos en V para sacar a la gente del mercado. Por parte de Ethereum, única zona importante, que tampoco estaría muy marcada, serían los 2.865 dólares. En este caso he traído a Phil, mucha gente me la ha pedido, ha tenido bastante revuelo estos últimos días y podéis ver por parte a cómo tendrían las liquidaciones. Algunas liquidaciones en los 8 dólares, algunos en los 8,3 pero muy pocas y luego ya niveles más abajo por los 7,3. Y por último tenemos a Sui con liquidaciones en la zona de los 1.85 dólares, las más importantes, en la parte alta y luego en la parte baja en 1.6 dólares. Con esto os traigo dos actualizaciones del vídeo de ayer. Número 1, cómo han ido los ETFs de Bitcoin, voy a dejarlo al final de las secciones para si alguien quiere ver cómo está fluyendo un poquito el dinero. Ayer hablábamos de que tenemos uno de los primeros días negativos después de haber estado prácticamente dos semanas con todo este revuelo de posiciones tan buenas. Bueno, el día de hoy también tenemos un buen día. Bueno, el día de ayer porque todo esto va un poco desactualizado con unas cuantas horas de margen, porque bueno, los ETFs de Bitcoin es cuando van mostrando los resultados de lo que pasa al finalizar el día. En el que podemos ver, el día de ayer, Grayscale vendía muy, muy poquitos Bitcoins. Para que nos hagamos una idea, Grayscale habría movido la menor cantidad de Bitcoins. Prácticamente, prácticamente se tendría que poner parejo con anteriores días de todo lo que lleva. Y por el otro lado habríamos tenido unas compras bastante sustanciales que remontaban las ventas del día anterior. Esto hace que sea bastante extraño, porque como hemos visto al principio del vídeo, por el apartado de Coinbase, estaban vendiendo más que compran. Y los ETFs están comprando. Quiere decir, hay otras instituciones ajenas a los ETFs que se han puesto a vender en estos momentos. Cuidado con ese dato. Y ya como último, vamos a dejar como siempre un poquito las coñas. Ayer avisábamos de lo que había pasado con el Banco Central Europeo, que decían que Bitcoin no valía para nada. Dábamos el discurso con el vídeo anterior. ¿Y qué es lo que pasaba? La anterior vez que el Banco Central Europeo mandaba un mensaje de estas características, metiéndose con Bitcoin cuando se está poniendo en peligro su trabajo, lo teníamos nada más y nada menos que literalmente, señores, en la vela que serían los mínimos históricos de este bear market en Bitcoin. En el cual decía el Banco Central Europeo de que el precio o el valor de Bitcoin era simplemente un valor artificial inflado que ahora mismo habría estallado. Después de eso, ya sabemos todos la historia de lo que pasó a continuación. Y ahora, en esta velita de aquí, estarían volviendo a poner su mismo comentario. Con todo esto hecho, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Recordad, señores, ahora mismo algunas ballenas importantes están vendiendo Bitcoin, lo cual hay que tener mucho cuidado con ello. Y por el otro lado, no tenemos nada que pare la caída. Si una ballena quiere tirar el precio para abajo, no hay nada que la frene. Eso es el principal problema. Veremos ya, a partir del lunes, si por alguna razón empiezan ya a poner algo de protección para que el precio de Bitcoin no caiga más de lo necesario. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima. Hasta luego.